DJ Auri, una vaina más mejor. Si soy yo, Manuel, el cantante de los raperos, el mismo que tú dices en los foros que bachatero, el que grabó hasta mañana, y háblame de dinero, el de la foto con la material antes del video, el mismo que en iTunes vendió dos producciones, tú dices que no has hecho nada, coño que cojones, no te culpo, eso es parte de la envidia, que tú eres sacud, yo soy el artista, aún así, siempre te voy a arrepentar, porque yo como, cuando tú te pones a criticar y empiezas a difamar, dices que no hago rap, pero es lo que la lleva y viene, yo cobro por BMI, y quédate tranquilo, no más te estudias el pan, porque mi carro va a pedir por ti, un jugo tan, yo tengo donde no mojame, maldito patrán, te sigue como tricón, bla, bla, bla. La vida te ha maltratado, no te lo más, que estoy a tu lado, solo me gale a hablar, y ponte a trabajar. Ahora me ven con cualquier mujer y me tiran fotos, la suben al internet buscando hacerme un bobo, me tienen gato, los malditos paparazzi, porque si se daña el carro no puedo montarme en casa. Y otro dice, más que no huele, más que un peo, como todo ser humano, yo tuve un pasado feo y no me arrepiento. Casi le quito a la vida, y por rey tengo un programa que hicieron a la abuela mía. Pero claro, todo eso es porque soy vaquero, el que le llueve son los euros, que le manda, bobo, buen maricón. Entiendes, soy un piberón, por mi trabajo, porque esta vaina evolucionó. No me dejo otra, yo ando con lo mío. Esparigüayo, tú sigue hablando de ese disco. Escucho, lo que viene y va, somos focos. Lo que podemos llegar es un muro, que junto hay que derribar. Levanta tu puño arriba el rap local. Escucho, lo que viene y va, somos focos. Lo que podemos llegar es un muro, que junto hay que derribar. Levanta tu puño arriba el rap local. Si la vida te ha maltratado, no temas, que estoy a tu lado. Solo deja de hablar y ponte a trabajar. Si la vida te ha maltratado, no temas, que estoy a tu lado. Solo, solo, deja de hablar, deja de hablar y ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Ahora estamos en el lugar de los hechos. Nos encontramos al lado de dos cadáveres donde dos supuestos raperos perdieron sus valiosas vidas por una guerra lirical. Esperamos, este lamentable hecho no vuelva a meterse en este periodo. Dios le guarda un lugar. Les informó María Té. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!